Y la licenciada Adri Vargas nos va a comentar cuáles son algunas estrategias que podemos manejar porque la ansiedad es tan difícil de dominar, Adri, pero antes de arrancar ya decinos cómo te ubicamos en las redes. Me pueden encontrar en Facebook como Adriana Vargas Nutricionista o en Instagram como Adri Vargas Nutri y ahí aclaramos todo lo que haya quedado pendiente. Sí, la vez pasada me preguntaron también en Joyful y todo cómo se escribía y estuve aclarando a la gente. Así mismo, acá tenemos una variedad de dulces. Sí, hoy hay como una variedad de opciones y alternativas, el tema de los dulces, así como decías muchas veces los pacientes me dicen, Adri, pero mi cuerpo me pide algo dulce y vos sabés que realmente no es el cuerpo sino que es la cabeza la que está pidiendo y hay algunas estrategias como para poder al menos tomar la decisión con calma porque en primer lugar, como siempre digo, si es que está prohibido en mi cabeza la ansiedad aumenta y es muy difícil que yo me limita a comer lo que me conviene, voy a terminar comiendo muchísimo más y además si es que estoy predispuesta a perder el control con la forma en la que yo tengo el dulce va a ser mucho más difícil de manejar la situación. Por ejemplo, una de las estrategias es tener o elegir unidades porque cuando yo tengo un paquete y digo voy a comer solamente dos o tres y ahí termina la historia, eso es muy difícil que pase porque nuestro cerebro funciona como modo completador, hasta no parar, hasta no liquidar me cuesta mucho parar y frenar Ese es el no entonces, un plato lleno no Un plato lleno, una bolsa, un paquete es muy difícil de manejar y me voy a frustrar y encima me voy a echar la culpa y decir pucha no puedo controlar y no es que uno nomás no pueda sino que eso le pasa a la mayoría de las personas Totalmente, otra cosa que vamos a evitar cuando tengo mucho nivel de ansiedad o sea, a ver, una persona que ya puede manejar, que no tiene ningún problema no hay drama de que tenga una barra de chocolate porque dice bueno voy a comer dos y sé que puedo volver a comer mañana, entonces me va a ser fácil comer solamente dos cuadraditos o tres cuadraditos Si es que estoy con un nivel de ansiedad muy alto, vamos a tratar de evitar en primera instancia las barras de chocolate grandes porque va a ser de nuevo muy difícil de manejar la cantidad Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Unidades Un bombón, una banana con una cucharadita de dulce de leche porque si yo tengo el pote, de nuevo va a ser difícil Tienen que ser unidades o si compro galletitas deberían de ser paquetes individuales que vengan con porciones controladas Entonces me limito a tomar una chocolatada light, descremada, leche descremada y mi paquete individual de galletitas Entonces, no es que le decís a tu mente, no, yo no quiero dulce Sí, quiero dulce pero me limito a algo permitido Y hay una estrategia también que se podría llegar a usar que es como esperar unos minutos, al menos 20 No para decir, no voy a comer o me voy a tratar de olvidar, sino que es para tomar la decisión con mucho más calma ¿Verdad? Porque si yo como desde el apuro, va a ser muy difícil que yo me limita a comer solamente un hito Sino que es desde el oportunismo y desde la urgencia, me va a ser más difícil manejar y controlar Adri, entonces no es, por ejemplo, no tenerlo nada dulce en tu casa porque después te va y a lo mejor atropella, qué sé yo, otra cosa A ver, el tema es no tener cantidades, si es que tengo voy a tener un bombón o voy a elegir la fruta con una cucharadita de dulce de leche Tener un ambiente controlado en donde las cantidades definen como yo me termino desenvolviendo ¿Una factura? Una factura, una factura con un café cortadito tranquilamente La idea es que la paradoja es cuando yo dejo de tener prohibiciones y me permito comer de manera equilibrada A veces tengo ganas de comer factura y a veces tengo ganas de comer tostada Pero desde la decisión libre de qué es lo que quiero hoy y me va a ser mucho más fácil limitarme las cantidades ¿Un yogucito puede ser también? Sí, absolutamente Sí, es re nuevo Bueno, muchísimas gracias Entonces Vive la vida, amor, vive tu vida